Hola que tal, muy buenos días. Amigas y amigos de YouTube, les saluda de nueva cuenta su amigo Memo Valencia, en esta ocasión vamos a preparar una receta como siempre fácil, deliciosa y económica y que además es muy rendidora y se trata nada más y nada menos que de unas tortitas de carne molida en caldillo de jitomate. Vamos a ver los ingredientes y comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar para las tortitas de carne molida son medio kilo de carne molida de res, puede ser de cerdo, vamos a utilizar la mitad de una cebolla que la vamos a picar en cuadritos muy chicos y después les voy a enseñar como se la vamos a poner, vamos a necesitar un manojito muy pequeño de cilantro, vamos a necesitar ajo en polvo o en su caso un dientito de ajo pero muy finamente picado, vamos a necesitar pimienta recién molida o en polvo, sal y de 1 a 2 huevos, para el caldillo vamos a necesitar un pedacito de la cebolla que nos va a quedar, 4 jitomates o tomate rojo, de nueva cuenta una cucharadita de ajo en polvo y sal y estos son los ingredientes y vamos a comenzar con el procedimiento. lo primero que vamos a hacer es sacar la mitad de la cebolla y vamos a partirla en cuadros pequeños vamos a acomodar para que no vayan a quedar pedazos muy grandes voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi amiga Carmen cocina que cuando utilizo mis tablas de cristal sufren mucho por mis cuchillos y también a mi amigo Luis Torres que ustedes ya lo conocen que es el hermano de Dora que también el otro ya se dio cuenta cuando le saque filo a mi cuchillo pero en realidad es que este es otro cuchillo. un saludo para ellos dos y ahora si le ganamos el brinco a la cebolla no le dimos tiempo de que nos hiciera llorar porque lo partimos muy rápido. vamos a poner nuestra carne molida donde lo vamos a preparar y yo me voy a ayudar de este artefacto o instrumento de la cocina que es muy básico y voy a poner mi cebolla aquí en el molcajete ojo no la voy a moler simplemente la voy a picar un poco la voy a aplastar un poco con el tejolote porque lo que quiero es que queden los pedazos aplastados quiero sacarle el sabor a esta cebolla para que le aporte mucho más sabor a nuestras tortitas esta preparación de tortitas la pueden ustedes también utilizar para hamburguesas porque al final de cuentas esta es una preparación para carne de hamburguesa simplemente que en vez de armar ya la hamburguesa le vamos a hacer el caldillo de jitomate vamos a aplastar nuestra cebolla recuerden no es para hacer un puré de cebolla simplemente es machacarla y sacarle un poco de ese juguito que tiene y listo con eso es más que suficiente limpiamos bien el tejolote lo hacemos a un lado y miren solamente es aplastar la cebollita y la vamos a poner sobre nuestra carne y vamos a poner a un lado el molcajete ahora le vamos a poner sal le vamos a poner dos cucharaditas de ajo en polvo o un dientito de ajo finamente molido picado perdón, finamente picado o si tienen una prensa o un rallador ese pueden utilizar voy a picar también mi cilantro y en este caso le voy a quitar el tallo normalmente a mí me gusta utilizar el tallo porque también tiene mucho sabor pero si yo utilizo mucho tallo o mucho cilantro en este momento mis tortitas no se van a integrar muy bien este es solamente para aportarle un poquito de sabor lo estamos picando muy bien y ya saben que a mí me gusta agarrar pimienta fresca y yo mismo molerla ya sea con mi molcajete o con la plana del cuchillo tornarla y de ahí darle unos pequeños cortes y así la pimienta se siente cuando está uno comiendo siente uno de repente un pedacito de pimienta y te aporta sabor a tu comida solamente es un poquito y vamos a comenzar a integrar antes de ponerle los huevos las manos bien limpias tenemos que integrar muy muy bien que la cebolla se integre y el cilantro por toda la carne la sal el ajo en polvo para que tengan muchísimo sabor estas tortitas y así le vamos a poner un huevo lo vamos a mezclar tengan cuidado si se les da una cascarita recuerden hay que sacarlo y mezclamos el huevo y aquí vamos a ver ahorita si se integra o necesitamos otro yo creo que con uno va a ser más que suficiente obviamente aquí no lo podemos probar de sal yo ya conozco más o menos el sazón de que tanta sal requiere esta preparación pero si ustedes no le ponen un poquito de sal hacen una bolita pequeña y la van la ponen a su comal como si ya fueran a preparar su primer tortita y ya que esté bien asadita la prueban y si le hace falta sal ya le ponen un poquito más miren así así como nos debe de quedar que cuando nosotros hagamos esto se integre bien y que no se abra entonces vámonos a la estufa a ir preparando las tortitas y poniéndolas en el comal muy bien amigas y amigos en este momento yo ya le prendí a mi comal como ven el comal ya está engrasado todavía le voy a poner un poquito más de aceite no mucho con una servilleta le vamos a poner más aceitito y vamos a agarrar aquí tengo ya mi carne como pueden ver y simplemente voy a agarrar una porción de carne y le voy dando la forma de una tortita tienen que dejarlas un poquito más alargaditas del tamaño que las quieren porque recuerden que la carne se empieza a encoger cuando agarra temperatura y también pues ya depende del tamaño del que ustedes la quieran fíjense que esta comida les va a encantar a sus hijos porque quedan muy muy ricas estas tortitas y pues la ponen en su caldillito de jitomate la sirven con un arroz rojo un arroz blanco con frijolitos con cualquier acompañamiento y ya tienen ustedes una comida completa y súper deliciosa ya le están empezando a asar y ya empiezan a soltar ese olorcito súper rico y aquí las vamos a estar cuidando ahorita para que no se nos vayan a pegar y ya y ya y ya y ya y ya y ya Qué rico huele Como me gustaría que pudieran sentir Pero este olorcito que suelta aquí la carnita Donde se está asando Créanme que es súper delicioso Entonces chicas yo aquí me voy a quedar Voy a dejar correr el video Para que vean cómo las voy dando vuelta Aquí no tiene un tiempo exacto Simplemente es que ustedes vean Que ya está doradito de un lado Y doradito del otro lado Y ya ustedes las van sacando Y las van reservando en un platito Una vez que las saquen Todo el juguito que les salga Cuando ustedes las van sacando No lo tiren porque se lo vamos a echar Junto con las tortitas A nuestro caldillo de jitomate Entonces dejo correr el video Y yo regreso cuando ya vayamos a preparar El caldillo ¡Suscríbete! 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 amigos en este momento ya terminé de hacer mis tortitas y acabo de poner al fuego mi olla de barro o la olla donde ustedes vayan a cocinar su ya su preparación final voy a dejar que agarre temperatura y se le seque un poco el agua que tiene y voy a adelantar con el caldillo vamos a poner los cuatro jitomates troceados para que le sea más fácil a nuestra licuadora le vamos a poner un trocito de cebolla y le vamos a poner un dientito de ajo o en su defecto lo que viene siendo una cucharadita de ajo en polvo y así sin nada de agua nos vamos a la licuadora y regresamos muy bien amigos aquí ya le pusimos un poquito de aceite a nuestra cacerola y miren aquí tengo ya lo que licuamos y lo vamos a sofreír un poquito le vamos a agregar a nuestro vaso de la licuadora para enjuagarlo un poquito de agua pero solamente un poquito porque recuerden que esto es en caldillo pero no es un caldo le agregamos agua y vamos a comenzar a mezclar porque tenemos que se va a sofreír y prácticamente aquí este caldillo se va a cocer porque nuestro tomate está crudo y ahorita conforme se vaya sofriendo o se vaya cociendo le vamos a agregar sal y le vamos a poner de una vez también un manojito de cilantro este es opcional este es para darle solamente un poquito más de sabor a este caldillo entonces de nueva cuenta yo voy a dejar correr el vídeo y aquí dentro del vídeo pongan atención porque es donde le voy a poner sal ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con eso fue más que suficiente Ahora, si ustedes utilizan consomé de pollo en polvo Lo pueden poner con total libertad Igual, si quieren combinar el tomate que licuamos Con el ajo y la cebolla Con puré de tomate de cajita También lo pueden hacer Miren nada más Cómo nos ha quedado Este ustedes lo acompañan con un arosito Con unos frijolitos Con lo que ustedes quieran Y vamos a probar A ver qué tal Está súper delicioso Las tortitas, así como las preparamos Quedan espectaculares No les hace falta nada Y este caldillo está súper rico Y combina perfecto Y les digo, por ejemplo Si le ponemos un arosito Con este caldillito Se hace la combinación perfecta Vamos a Seguir comiendo Y obviamente pues con unas tortillitas de maíz ¿Verdad? Entonces amigos Pues muchísimas gracias por haberme acompañado En este video Gracias por llegar hasta esta parte Muchas personas La mayoría de ustedes que conforman la comunidad Sé que ven los comerciales Créanme que eso nos ayuda muchísimo A nosotros los creadores de contenido Gracias por esos likes Gracias por compartir en sus redes sociales Porque gracias a eso Día con día vamos subiendo poco a poquito Pero como dicen De a poquito Pero seguro Muchísimas gracias Amigas y amigos Y nos vemos en una próxima receta O en un próximo en vivo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!